Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Supermisterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Supermisterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Hola amigos, los saluda Israel Romero Salinas, el magnate del universo. Todos mis suscriptores ya me conocen, todos los que me siguen a través de esta comunidad, a través de este canal, ya saben quién soy, saben que soy una persona pues bastante importante. Y si tú eres nuevo en este canal, es decir, si es la primera vez que entras a uno de mis videos, pues tengo que decirte que yo soy la persona más importante, no sólo del mundo, sino de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo visible y lo invisible. Soy el magnate del universo. Es por eso que este video es para informarte de algo muy importante que se relaciona con uno de los anuncios que viste al principio de este video. Y es justamente lo que te voy a decir a continuación. En el 2018 yo estaba planeando, y de hecho todavía estoy planeando, un evento que se llama la coronación de paralogía. En este evento pues obviamente yo iba a ser coronado, se me iba a poner una corona, porque en este mundo hay muchos reyes, hay jerarcas, hay políticos, hay gobernadores, y todo este tipo de gentes son reyes, pero todos sabemos lo que son este tipo de gentes. Son gente que le hace mal a la humanidad, que los servidores públicos no sirven, no hacen su trabajo, no le sirven a la humanidad, no ayudan a la humanidad. Los criminales están en las calles, hay delincuencia, hay pobreza, hay falta de alimento para gentes que se están muriendo de hambre. Entonces todas estas personas que son gobernadores, que son reyes de la tierra, incluyendo a los jerarcas de Inglaterra, a todos los reyes del mundo. Estas personas son falsos reyes, son gente maligna que usurpó el verdadero lugar del único y verdadero rey que existe en este mundo, que es Azrael Romero Salinas, o sea yo, el magnate del universo. Y ellos tomaron mi lugar para que no se hicieran bien las cosas, para que se cometieran injusticias y cosas feas en el mundo. Entonces, con esta coronación que se iba a hacer en el año 2018, básicamente estas personas iban a ser reemplazadas y removidas ya de sus cargos, y yo me iba a convertir en el único y verdadero rey, gobernador de todo el planeta y de todo el mundo. Y bueno, ya se estaba, incluso el palacio se estaba construyendo, porque esto se va a hacer en la ciudad de Nueva York, se va a hacer porque hemos perdido batallas, he perdido batallas, pero jamás he perdido la guerra. Estas personas de la élite oscura han ganado batallas, pero no han ganado la guerra definitiva, porque la guerra va a ser ganada por Azrael Romero Salinas, la persona más buena y justa del mundo. Y justamente lo que les tengo que decir es que ya el palacio de la ciudad de Nueva York ya se iba a construir, ya se estaba construyendo el palacio en la ciudad de Nueva York, y justamente cuando ya se iba a terminar de construir para realizar el gran evento de la coronación del magnate del universo, Azrael Romero Salinas, los Illuminati intervinieron por medio del Vaticano, porque hay una secta que es la que maneja, hay una secta que está dentro del Vaticano, que es la que maneja al Vaticano y la que dirige a esta organización religiosa, que es la más poderosa de todo el mundo. Y solo después del, solo antes del Vaticano, está esta secta religiosa que son los más poderosos del mundo. Son un grupo de más o menos tres personas las que dominan el mundo, y bueno, esas tres personas están conformadas por un extraterrestre, un ser de otra dimensión, y la persona más poderosa del mundo, hablando en términos de riqueza. Es decir, el hombre más rico del mundo no es Elion Mox, no es Bill Gates, no es Lord Rothschild, es una persona que se desconoce todavía su identidad. Yo sé quién es este hombre, pero no se las puedo revelar, porque si les revelo esto, muchas cosas malas podrían pasar en el mundo. Muchas personas resultarían heridos, y mi responsabilidad es evitar que algo malo le pueda pasar a la humanidad y a las personas. Entonces, por eso no voy a revelar este nombre, se revelará en su momento. Y esos tres nombres de esas tres personas que gobiernan el mundo, que el último es el definitivo, y no es el hombre más rico y poderoso del mundo, porque ese es un humano que tiene cierta hibridación extraterrestre, sino que esa última persona es una entidad de otra dimensión. Es una entidad que aparece en los textos bíblicos. Estos, estoy seguro de que todos lo conocen, su nombre empieza con S. Su nombre empieza con S. Todos lo hemos escuchado. Analicen un poco de qué nombre empieza con S, y se van a dar cuenta quién es esa persona. Pero yo revelaré su verdadera identidad con imágenes, con fotos, con videos, demostrando sus características físicas. Eso será revelado en la coronación del magnate del universo. Ahora sí, volviendo un poco a la historia que les estaba contando a continuación, pues yo ya tenía, ya el palacio estaba siendo construido, pero en ese momento llegaron los, llegaron los del FBI, que fueron mandados por los del Vaticano. Llegaron muchísimas agencias, llegaron el FBI, la CIA, soldados del Vaticano, gente de la ONU, personas de todo tipo. La NSA, gentes de todas las organizaciones, agencias y policíacas del mundo. Llegaron a impedir esto. La KGB rusa llegó. Y bueno, a todos los arquitectos y albañiles que ya estaban haciendo el palacio en la ciudad de Nueva York, que por cierto, un palacio muy bonito de oro, y que ahí después de que se llevara a cabo el evento de la coronación, ese palacio de oro iba a ser regalado a toda la humanidad. Es decir, que el palacio no me lo iba a quedar yo, es un palacio de oro, sino que iba a ser regalado a la humanidad, para que esto fuera, para que fuera un beneficio para la humanidad, y que de este palacio la gente pudiera tener más dinero. Es decir, que por medio de este palacio que se les regalaba, la gente iba a poder incrementar sus ingresos económicos, y ellos iban a tener mucho más dinero. Es decir, iban a ganar gratis gracias a la construcción de este palacio, porque se les iba a dar dinero por este palacio. Ellos iban a ganar dinero. Toda la humanidad es un palacio que es como si estuviera construido 30 veces el Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano es una construcción, pues muy cara, porque ahí hay cosas muy caras, la misma construcción es muy cara, y este, esta, esta mega construcción, este, este palacio en la ciudad de Nueva York, es como si estuviera hecho 30 veces, y vale trillones de millones de miles de millones de dólares. O sea, la cantidad que vale este palacio es infinita, por lo tanto la humanidad se iba a beneficiar de este palacio construido en la ciudad de Nueva York. Y no solo gente de clase media, o sea, gente de clase media también, pero ricos y pobres, pobres y ricos, y gente muy pobre se iba a beneficiar de este palacio de Nueva York con él, que incluso, pues gente muy pobre que no tenía dinero, iba a poder sacar de ahí para comprar una casa, para comprar ropa, para comprar un coche, para poner un negocio, y todo eso lo evitaron los Illuminati, porque los Illuminati son malvados. Y ya les digo, llegaron la CIA, la KGB, la NSA, la UNO, todos llegaron a impedir que los albañiles construyeran, que los arquitectos terminaran de construir el gran palacio en la ciudad de Nueva York. Todos fueron arrestados, algunos se los llevaron, algunos fueron desaparecidos, otros los metieron en manicomios, otros simplemente, pues, los amenazaron para que no siguieran trabajando, y, pues, básicamente eso fue lo que pasó, ¿no? Y por eso no se pudo concretar la coronación del magnate del universo. Nosotros, pues, ya juntamos con mucho trabajo el dinero para construir este palacio, y todo tirado a la basura. Por eso, pues, para construir este palacio, vamos a tener, obviamente que, pues, tener mucho dinero, yo no les cobro nada, pero lo que sí les digo, es que tal como vieron al principio de este video, pueden unirse al canal, por 199 pesos, y lo que se gane de ahí, pues, será destinado a invertirse para construir el palacio de la ciudad de Nueva York. Claro que se necesitarán muchísimas personas que se unieran a este canal, una gran cantidad de personas, pero, pues, ya con lo que gusten apoyarnos, es más que suficiente. Como les decía, se pueden unir al canal por 199, y ustedes van a obtener algunos beneficios y ventajas exclusivas, como lo van a hacer videos de terror, de casos de la vida real, de temas perturbadores. Ya hemos subido tres, tres videos muy interesantes, los pueden encontrar aquí en la comunidad, y de esa manera nos puedes apoyar, uniéndote al canal, y apoyándonos para realizar la construcción del palacio en la ciudad de Nueva York, y el mega evento de la coronación del magnate del universo, donde se revelará toda la verdad del mundo, o sea, toda la verdad, todos los misterios, todos los secretos que se le han ocultado a la humanidad, quienes están en las más altas esferas del poder, todos los crímenes que se han cometido, se va a revelar una gran cantidad de información que va a cambiar el rumbo y la historia de la humanidad, y ese mismo día va a ser vencido Satanás, ese mismo día con la revelación de estos grandes misterios, va a ser vencido Satanás, el demonio será derrotado, y la humanidad será salvada, y la humanidad ya no estará gobernada por gente maligna y corrupta, sino por una majestad que es honorable, que es justa, que es benévola, y que es cariñosa, y que tiene mucho amor para dar, ese soy yo, es una persona que no tiene odio en su corazón, no tiene maldad, solo quiere que los demás sean felices, no quiere que les pasen cosas malas a los demás, no castiga con violencia, no, nada de eso, hay verdad en él, hay verdad en él, y es que como yo les decía, yo soy el verdadero Cristo, soy el verdadero Jesucristo, el Jesucristo que vino hace dos mil años a la tierra, fue un impostor, fue el mismo Satanás, Jehová, Yahvé, como ustedes le quieran llamar, que tomó mi lugar, para confundir a la humanidad, y llevarla hacia otro rumbo, e instalar una religión, que es la religión católica cristiana, para mediante esa religión, gobernar al mundo, y a los humanos, y tenerlos bajo su control, entonces ya la élite, los Illuminati, están muy preocupados, porque aunque han podido retrasar el evento, de la coronación del magnate del universo, saben que no la van a poder impedir, y esta coronación se va a llevar, sí o sí, y ellos no lo pueden impedir, Yahvé está muy preocupado, porque sabe que, ya el fin de esta realidad maligna, va a terminar, y entonces va a comenzar, la era de acuario, la era de acuario, una era dorada, en la que todos los humanos, van a ser iluminados, habrá abundancia, riqueza para pobres, para gente necesitada, las personas se curarán, de sus enfermedades, vendrá la era de acuario, y todo va a ser mucho mejor, entonces, por eso temen estas personas, y quieren impedir, la coronación, del magnate del universo, así que tú puedes apoyar el canal, uniéndote por 199 pesos, puedes apoyar este canal, y hacer la diferencia, en este mundo, ese día también, todos están invitados, a la coronación, todos están invitados, a la coronación, gente de todo el mundo, va a ir, gente de Estados Unidos, personas de habla inglesa, gente de Alemania, gente de México, gente de la India, gente de Cuba, gente de países africanos, como Haití, Kenia, gente de los países africanos, más pobres del mundo, toda esa gente, va a ir al mundo, gente de China, que por cierto, va a ser, gente de China, va a poder ir a este evento, porque mucha gente, será liberada de ese día, y ese día, la humanidad, se va a dar cuenta, de un gran secreto, una revelación, se aproximará, porque ese día, la humanidad, va a ver ovnis, volando en el cielo, en el espacio, va a ver ovnis, volando en los cielos, de la ciudad de Nueva York, y aterrizando, y entrando al palacio, de la ciudad de Nueva York, y ese día, los extraterrestres, van a hacer contacto, con los humanos, y también, van a ser parte, de la ceremonia, porque no solo humanos, van a asistir, a la gran coronación, del magnate del universo, Israel Romero Salinas, para Logia, sino que también, van a asistir, extraterrestres, de todo tipo, de muchísimos planetas, del universo, porque ese día, va a ser el día, en que se va a liberar, a la humanidad, de la matrix, de la matrix holográfica, y la humanidad, por primera vez, va a tener, la decisión propia, de a donde se quiere, donde quiere estar, si quiere quedarse, en esta realidad, o si quiere trascender, e irse a una realidad, más avanzada, quiere irse a la quinta dimensión, y niveles superiores, o quiere quedarse aquí, a gozar, a ser feliz, pero ya no como antes, con pobreza, con enfermedad, con sufrimiento, sino con abundancia, con todos sus sueños, y deseos realizados, o sea, las dos opciones, van a ser, una verdadera, maravilla, y bueno, esto y más cosas buenas, se aproximan, en el gran día, de la coronación, del magnate, del universo, así que te lo digo, por última vez, únete al canal, por tan solo, 199, porque este va a ser, el evento, que va a liberar, a toda, la humanidad, y bueno, te espero ahí, mi querido hermano, en la coronación, del magnate, del universo, un evento histórico, e irrepetible, en la historia, de todo el universo, y se despide de ustedes, Azrael Romero Salinas, el magnate, del universo, el más poderoso, de todos los tiempos, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y hermano, mi querido amigo, yo te agradezco, por haber visto este video, hasta el final, recuerda, que ya nos dirigimos, hacia una nueva era de luz, muchísimas gracias, y besos, bendiciones, suscribas,